Primero, a medianoche del 31 de diciembre, abre la puerta de la entrada de tu casa y barre de adentro hacia afuera, esto para sacar todo lo malo y viejo. Después coloca monedas afuera de tu casa y bárrelas hacia el interior. 2. Ritual para viajar. Dicen que si quieres aumentar tu suerte en los viajes, tomes una maleta y corras lo más lejos que puedas. Muchos dicen que entre más kilómetros corras con tu maleta en mano, más kilómetros harás en tu próximo viaje. Sin embargo, también está la creencia de que solo tienes que rodear tu casa mientras estén sonando las 12 campanadas del año nuevo. Incluso muchos aconsejan añadir unas monedas en tu mano izquierda mientras haces el recorrido para que en tus viajes nunca falte el dinero. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto funcione? Esto que acabas de escuchar es del canal de YouTube titulado Dato Curioso con el video 6 rituales que debes hacer en año nuevo para tener dinero, amor y más. Y tal como preguntaban, ¿Crees que esto funcione? No. Mi respuesta es no. Yo realmente no creo en azares, en rituales, en mitos. La verdad que yo creo que la suerte se la hace uno mismo. Este es el podcast número 62. Yo soy arroba cenoravaca y esta semana vamos a mandar al miércoles al 2017. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes, con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple, en TuneIn, si tienes Android o con la aplicación y página web de SoundCloud. Me ubican con todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube bajo el nombre de Cenoravaca. Y justo el último video que he subido se llama Un Segundo Cada Día o One Second Every Day que es el nombre del proyecto o de la aplicación. Porque es básicamente una aplicación para Android y Apple que la ha creado un peruano. Curiosamente es un peruano pero que vive en Nueva York o que creo que todos viven en Nueva York. Y la trama o el objetivo de esta aplicación es imagina una película que incluya cada día por el resto de tu vida. Es una aplicación que te pone un calendario y que cada día puedes grabar. Tú puedes personalizarlo si quieres grabar un segundo, dos o tres segundos. Y yo he grabado ya en los últimos tres años. Me parece un segundo cada día de mi vida. Y es muy curioso porque cuando lo vuelves a verlo o a revivirlo me hace acordar de cosas que me había olvidado. Así que es muy divertido ese proyecto y la verdad que quien quiera hacerlo vale la pena y se pueden descargar la aplicación. Lo único malo que para Apple le tienes que pagar. Y como todos somos hashtag misios nadie va a querer usarlo. Hoy es 3 de enero 2018, son las 9.31 de la noche. Estamos en Miami, Florida. Sí, ya me regresé. Yo soy de Lima, Perú. Estuve pasando las fiestas. Las fiestas se le dice a todo lo que es Navidad, Año Nuevo. Estuve pasando en Lima. Y ahora ya regresé a Miami porque tenía que trabajar. Ya mis clases empiezan este lunes 8. Regreso a las aulas para por fin mi último ciclo de maestría en FIU. Así que va a estar muy interesante. Por ahora estoy aburrida, estoy trabajando. He regresado o mejor dicho, siempre me pasa todas las veces que estoy viajando a Lima. De que el último día y el primero, donde vaya a ir, algo me cae mal y qué sé yo. Y estoy con gripe. Empecé a toser un montón, ya sé, venían los moquitos y en el avión la pasé como que creo que con fiebre, con la previsión baja que hacía bastante frío y qué sé yo. Punto aparte. Hablando de hashtag misios, vi a dos o tres personas que se bajaron con la frazada del avión. Ustedes saben, cuando tú te subes, lo menos en las celulinas que yo he viajado, te dan tu bolsita con tus audífonos. Algunos te cobran en American Airlines, no te dan audífonos, tú tienes que llevar los tuyos o te cobran. Bueno, te dan tu frazadita, tu almohada. Pero esa frazada antes venía con una etiqueta que decía no llevártelo, ¿no? O con un tag, como los de la ropa, ¿no? Entonces es un gancho ahí para que no te lo lleves. O sea, iba a sonar, me imagino, en algún lado, la verdad que no sé. Pero inmigraciones en Miami, quienes han venido a Miami, saben de que si es un día de alto, digamos, de alto tránsito, vas a estar parado ahí mínimo una hora. O sea, dalo por hecho. Tienes que tener mucha suerte para que sea menos. Tienes que venir con bebitos como para que te pases más rápido, pero igual casi todos vienen con bebitos. Así que una hora. Y esta gente se había bajado con las frazadas. Y adentro del aeroporto también hacía frío, no tanto, pero también estaban con las frazadas, ¿no? ¿Y por qué te la vas a llevar a tu casa en las frazadas de la aerolínea? En fin, esas son las cosas que pasan. Y no sé ni de qué... Está bien que el vuelo venía de Perú, pero creo que venía de escala de otro lado. Así que mejor no menciono de qué otro país venía. Y nada, mejor ya no digo más de los hashtag misios, porque ese es otro podcast anterior de lo que habíamos hablado. Ya más adelante les voy a contar qué tal mi viaje. Yo más me he dedicado a... Lamentablemente no pude grabar podcast, por eso he estado esas dos semanas fuera. Y yo dije, ¿sabes qué? Se lo voy a dedicar a mi familia. Justo me puse a editar un video de los primeros días o el primer día que llegué. Yo dije, voy a aprovechar para hacer más videos. Mucha gente me dejó de seguir en YouTube o dejarme sus comentarios. Los haters dejaron de hatearme o de odiarme. Porque incluso muchos me mandaron un mensaje, algunos mensajes privados, algunos mensajes por Facebook o por correo para decirme, ya no te puedo decir nada porque ya no estás en Perú. O sea, el odio no era contra mí, era contra mi país. Así que, bueno, el hater siempre va a estar ahí. Algunos regresaron y me siguieron comentando. Y es curioso porque a algunos haters como que les da, a algunos les da como que vergüenza escribirlo ya en público y me lo mandan a mí como comentario, mensaje directo en Twitter o lo que sea. Y nada, el que quiera comentarlo así, coméntelo, no hay problema. Pero métele like o suscribase a mi canal, eso ayuda. No me ayuda mucho que me escribas por mensaje directo. En fin, vamos a empezar por las cosas que pasaron en Lima. Luego las cosas que pasaron en el mundo. Y luego vamos a hablar de todas estas cosas que me pasaron a mí en el 2017. Un poco para chismear ahí de lo que pasó. El Ay Perú de la semana, y la verdad que es una vergüenza, fue de que PPK, nuestro presidente del Perú, no nos mandó saludos por año nuevo. Pero saben que la verdad fue lo peor. De que nos dio el peor regalo que se le pueda dar a un país tan golpeado, tan pobre como el nuestro. Le dio el indulto a Fujimori. Yo sé que hay mucha gente fujimorista, mucha gente que está a favor del fujimorismo, mucha gente que no le interesa un comino. Así que, más allá de hablar de lo malo que hizo Fujimori, hizo muchísimas cosas malas. Por ahí, el que quiera decir algo, muchísimas cosas buenas, quizás, tal vez, lo puedan mencionar. Nos ha dejado a su hija Keiko, que se lanzó como presidenta, no la hizo, por eso ganó PPK. Y ese fue el motivo por el cual nos dolió más. No nos dolió que indultaran a Fujimori. Fujimori es una persona anciana, de que esté enfermo y bla, 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 todo el asunto. Pero estaba condenado a estar en la cárcel. Indultarlo significa liberarlo de la cárcel y que lleve su vejez y muerte, ya en enfermedad y muerte, ya en su casa. Eso es prácticamente lo que es un indulto, o sea, perdonarlo. Lo que no vamos a perdonar es a PPK por el hecho de que nos haya mentido. Ese es el problema de fondo, la mentira. PPK usó como caballito de batalla en su propaganda, en su campaña presidencial, de que no iba a sacar a Fujimori de la cárcel. Eso lo dijo, lo juró, lo rejuró él, toda su gente que trabaja a su cargo. Y ese fue el motivo por el cual quizás muchos votamos el ver el mal menor. Pues fuera Keiko, que era obvio que lo iba a sacar a PPK, perdón, a Fujimori. O PPK, que fue el que salió. Incluso estoy ante un mal, la que estuvo en otros, metió en otros temas, en otros dramas. Él también prometió y nunca lo sacó a Fujimori de la cárcel. En fin, pero PPK nos ha desilusionado totalmente. Y como una frase de abuela, ¿no? Que me decía, mi abuela, o sea, te puedo perdonar que me saques la vuelta, pero jamás te voy a perdonar que lo niegues. Ajá, esa frase la verdad que dice mucho, ¿no? O sea, la mentira a veces es la que duele más y eso es lo que realmente pasó, ¿no? Y ahora nos ha dejado a Kenji, que es también su hijo, que es congresista. Ahora es la mayoría del Congreso de Fujimorista. Y realmente no sabemos muy bien claro qué va a pasar. En fin, pero lo que no esté... Incluso muchos de ellos por eso no lo vacaron. Vacaron es sacarlo, el presidente, o sea, votarlo. O sea, es que hagamos nuevas elecciones y qué sé yo. Y muchos votaron porque no, ¿por qué vamos a sacar a este presidente? Yo también estuve de acuerdo que tampoco incluso que renuncie, o sea, no, que continúe. Pero si yo hubiera sabido, o todos los pueblanos hubiéramos sabido que iba... Ok, hagamos, votemos a favor de PPK para que saque Fujimori. La verdad que yo lo sacaba. Así que ahí sí que renuncia. Ponerlo para hacer cosas malas, la verdad que no valía la pena. Y una cosa, otra cosa mala, malísima que ha pasado estos días, ha sido un accidente que ha pasado en Pasamayo. Pasamayo es una de las partes de carretera de Lima a Huacho. Que es de... Huacho es una de las ciudades dentro de la región Lima. Lima no es solo Lima. Es que hay Lima como... Ahora, hay Lima como distrito, Lima como departamento, Lima como región, ¿no? Hay Lima como ciudad, o sea, hay... Todo se llama en Lima, por eso como que confunde tanto. Así que, bueno, Huacho es parte de Lima. Y ha habido... Hay una parte, y justo hay una canción, que se llama Pasamayo maldito. Porque siempre hay una curva media fea, acantilado, que la gente pasa como que rezando con los ojos cerrados. Y eso es el día a día. O sea, no es una carretera, este... De que... Por el atajo... No, no, no. Es el día a día por donde pasan los buses. Y lamentablemente hubo un accidente, que se despistó este bus. Y hubieron más de 25 muertos. Hay muchas cosas que han salido a la luz, ¿no? Que los choferes manejaban más de 12 horas. Yo digo, ¿quién puede manejar? Imagínate tú en tu trabajo. Tú que trabajas, tú que estudias. Si no quieres entender la lógica, te imaginas 12 horas metido en el colegio. 12 horas metido en la universidad. Eso es imposible. Imagínate, 12 horas estás sentado manejando. Bueno. Yo lo veo imposible, pero bueno. Es parte de la ley. Creo que no hay ninguna ley que diga que tengan que hacer menos. Yo sé que se habló de otra cosa por los temas de los GPS. Que ya tenían... Hace meses tenían instalados GPS para tener el control. Pero, ok, ¿de qué sirve tener GPS si nadie está mirando la data, no? Nadie está viendo el control de los resultados, ¿no? De poner GPS en los buses. Y lo peor que pueda pasar, como decía, en un país que nos merecemos, lamentablemente, es este... Hubieron rateros. O sea, la gente, como les digo, ha sido un precipicio. Los rateros, los choros, han bajado. La gente de Malvivir, ha bajado y ha empezado a robarle las mochilas, los bolsos, las mochilas, como quieran llamar, a las maletas, a la gente muerta, a los cadáveres, los han estado bolsiqueando. Y no sé por qué hay video de eso. O sea, que un ratero lo grababa al otro. Le han estado quitando cosas a los bolsillos. Y todavía se escuchaba entre ellos que decían... Lamentablemente, este video enfoca a los cadáveres de la gente, entre las piedras, en el bus volteado. Es una pena, pero estos rateros sacaban las cosas a los bolsillos y decían... No, oye, mira, se está moviendo. Ay, ay, se iban de largo. O sea, ni siquiera intentaban ayudar. O sea, bueno. Por suerte, uno de ellos fue identificado. Como les digo, fue grabado. Está en YouTube, si lo quieren buscar. Y fue este... Y ya lo arrestaron. Pero la verdad que no sé qué tanta pena le puedan dar a esa... Como dicen, vasofia de personas o personas que hay. Así que, lamentablemente los peruanos siempre vemos sacarle una oportunidad a cada situación. Así si una oportunidad positiva o negativa. Depende del punto de vista que quieras verlo. Pero la verdad que es muy malo. Lo otro que no sé si es malo o bueno. Que el Papa viene a Lima. Yo sé que va a ser su gira latinoamericana. Su World Pop Tour. No sé, Pop, Pop. No de Pop. P-O-P. Sino de Papa. Bueno. No, tipo Britney, ¿no? Pop Tour. Yo fui a uno de los supermercados. Uno que es Metro. Uno que es Wong. Y venden el kit. Y lo vi. Ya había visto en fotos, pero lo vi en vivo, en directo. El kit de recibimiento. No sé si existe esa palabra. Del Papa. Incluye tu polo, tu gorrita. Con la azcara del Papa. No me acuerdo ni cuándo estaba, pero me pareció muy curioso. Obviamente los materiales son medios malos. Y qué sé yo. Muy polo promocional. Muy delgadito. Pero bueno. La idea era esa, ¿no? Tu kit del Papa. Han estado hablando de que se han vendido, no, perdón, no vendido. Se han impreso y distribuido, no sé cuántos millones de entradas. Millones. Ni siquiera miles. Millones de entradas. Todas son gratuitas. Nada de revendedores. Nada de colas. Van a estar en la playa. Van a estar en Puerto Maldonado. No sé en qué otra provincia de Perú van a estar. Y de ahí, por último, vienen a Lima. O van a Lima. Este, va a estar entretenido. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo pasa el Papa Móvil? Yo siempre le he visto, ah, cómo ha estado en Europa, cómo ha estado en otros países, ¿no? Y Latinoamérica es distinto, ¿no? Nosotros, las ciudades son más pequeñas. Vamos a ver cómo funciona. No solo en Perú, sino también en los otros países en los que va a estar. El que no, el que ya no está, o el que está en la cárcel, mejor dicho, es un chico que, no sé ni su nombre, pero yo lo dejo como un chico, que es el asesino de San Marcos, en la Universidad de San Marcos. Es una universidad pública del Perú. Es una de las, creo que la más antigua. Y es gratuita, es dificilísimo para entrar ahí todas las carreras, pero se junta mucho con el tema del terrorismo, la gente rojita y qué sé yo. Y bueno, eran unos estudiantes de psicología y este chico, estudiante de psicología, mató a otro chico de 22 años, perdón, de 20 años, lo mató. Y bueno, apareció supuestamente muerto este chico en el aula. Yo creo que esa noticia la mencioné hace unas semanas atrás. Apareció y luego una chica denunció que alguien la estaba amenazada, ni qué sé yo, creo que le llegó a hacer algo a esta chica, por suerte no la mató. Y al final lo atraparon a este chico y él declaró que él fue el asesino del otro chico. O sea, entre psicólogos, el psicólogo estaba loco. Así de fácil. La verdad que la recomendación número uno, cuando tengas situaciones así, uno, siempre pidan ayuda, ya seas tú el que estás agrediendo o el agredido, siempre traten de pedir ayuda. Y el que, ya para pasar al mundo, y el que no ha pedido ayuda, sino que ha pedido perdón, ha sido este youtuber famosísimo. El youtuber, no sé si es el más millonario, o el mejor, o el peor, pero sí el que ha subido suscripciones más rápido en YouTube, en la historia de todo YouTube, ha sido Logan Paul. Yo siempre me confundo los inviertos, se llama Logan y se apellida Paul. Yo siempre lo digo al revés, Paul Logan. Él es un actor, es youtuber, tiene su marca de ropa que se llama Maverick, tiene 15 millones de suscriptores. Imagínate esa cantidad, 15 millones de suscriptores. Me acuerdo de cuando salió su marca de ropa, que se llama Maverick, lanzó en una tienda en Nueva York, y vieron colas de colas de chicos, de chibolitos, 12, 14, 16 años, haciendo una fila gigante, de no sé cuántas cuadras, y él ni siquiera iba a estar ahí. Simplemente la tienda iba a abrir para que la gente compre su ropa. Eso hay que ser un bien fanático, no solo para hacer la cola, sino para comprar la ropa de un youtuber. Tú dices para apoyarlo. No, pero si es un youtuber de 15 millones, cada blog, él sube un blog diario, cada video tiene exactamente mil, 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 dos mil, tres mil dólares. Cada video, por ejemplo, o hasta 10 mil dólares puede tener por video, ya que más lo vas a apoyar. Si es alguien así que tiene pocas visitas, pocas vistas, o qué sé yo, realmente te cae bien y le compas su ropa, bueno, realmente lo estás apoyando. Pero este, bueno, no sé. La cosa es de que este chico subió, como les digo, él sube un blog diario de su vida, se hace el graciosito, se hace el sonzón, ¿no? El chico rubio, bonito, su pelo está medio reseco, pero bueno, ese es su look. Y este, se fue a Japón con sus amigos y se fueron a un bosque de suicidas. Se llama así porque en ese bosque encuentran a cadáveres siempre de personas que se ahorcan o que se matan de alguna u otra manera. Mira, las estadísticas cuentan de que encuentran a 800 suicidas al año. Mira, 800 es más de una persona muerta al día ahí en ese bosque. ¿Y cuáles son las chances de que te encuentres alguien muerto? Muy altas. Y este chico, Logan, lo que hizo fue, entró, fue con sus amigos, mucho jajá, jijí, mucha gente inmadura, y encontró a una persona, un chico colgado, así ahorcado, y lo comenzó a grabar y qué sé yo. Yo no he visto un video, la verdad que vi un pedacito de alguien que retuiteó por ahí y no quiero, no quise verlo tampoco, ni apoyar al morbo ni darle una vista más para darle más plata a él. El cuerpo entero del chico y todo mundo en YouTube se le fue encima de que cómo es posible que haga este, qué sé yo. Hay varios actores que han salido también a tuitearle directamente a este Paul Logan, o Logan Paul, si me estoy invirtiendo el nombre, a decirle cómo es posible que haga esto, que es una basura, que hagas lo peor, que te odio, lo que sea. Estamos provocando, la verdad, que ese chico se mate, ¿no? Estamos hablando de suicidio, o sea, también nos estamos mandando al hoyo. Su error fue, por un lado, enfocar ese tema de muerto, sobre todo porque las gentes de sus analytics dicen que la mayoría de chicos que lo ven son menores de edad. Como les digo, la gente que hacía cola para comprar su ropa eran chicos de 12 años, imagínate alguien, 12 años, ver a alguien ahorcado, o justo alguien que está pasando por el tema de pensamientos suicidas en su cabeza y ve un video así, se animaría más rápido a ahorcarse, que es lo que dicen. Ese por un lado, y él ya salió un mensaje, mostró un mensaje en Twitter con las disculpas, ha hecho un video de disculpas y demás que fue inmaduro de su parte, y qué sé yo. Y por otro lado está el tema de YouTube. Él es el hijo preferido de YouTube porque también él trabaja en unas series que hace YouTube Red, que es esta opción de YouTube pagada, donde ves películas y cosas adicionales. Él es protagonista en algunas series y películas que tienen ahí, así como que él es el caballito de batalla para YouTube, para que la gente se suscriba, ¿no? Él promueve la película, pero si quieres ver mi película, tienes que entrar a YouTube Red y pagar. Tienes no sé cuántos días gratis al inicio, pero después tienes que pagar una suscripción, ¿no? Y la gente, obviamente, los fans, que pueden pagar hasta 50 dólares por un simple polo, obviamente puedes pagar por lo poquitísimo que te pueda costar YouTube Red. Y este... YouTube lo dejó, estamos en la página principal, tendencia número uno, y el thumbnail o la fotito del video era él, como que con la cara de asombrado y un cuerpo ahorcado al costado. Yo me río, pero no es gracioso. O sea, ese tema es medio... es re contra serio, ¿no? Pero no me ha parecido la manera en que todo el mundo le ha hecho cargamontón. Lamentablemente, este chico... Si es que tuviera un poquito... Este... Tiene un poquito zafado un tornillo, podría asorcarse, ¿ah? Es todo bien feo como le han hecho cargamontón, que eres una basura, lo peor que pueda haber. O sea, bien feo las cosas, la verdad. Algunos también, en mi opinión, se les ha pasado a la mano. En fin, la cosa es que el video ya lo dieron de baja. Hay mucha gente que ha resubido el video, tiene millones de vistas también para tener la plata, ya los dieron de baja también. Y también es el morbo, ¿no? Que alimenta. Aquellín dice, uy, un muerto, vamos a ver. ¿Qué pasó? El escándalo de Paul Logan, ya. Hay que entrar a ver, ¿no? Eso. Y justo algo que pasó en Perú, muy similar, fue... No de un youtuber, pero fue de que pasó... Un señor suicida en el... La Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre. Se subió a un edificio, intentó aventarse. Fueron los rescatistas, la policía. Un rescatista lo logró... El rescatista estaba con el arnés puesto. Lo logró agarrar al hombre, pero venció el... El hombre como que se movía y le venció el cuerpo y el hombre cayó. El rescatista tuvo que abrir los brazos y el hombre cayó. Y este... Y un sonido ahí impresionante. A ver, ¿y cuántos? Levantemos la mano. ¿Cuántos hemos visto ese video? Y le levanto la mano yo, porque yo también lo he visto, ¿no? Y es el morbo que uno alimenta. Yo también estoy promoviendo esto. Y la gente, no solo que decide... Los policías mismos estaban grabando. No sé si eran policías o vecinos, porque incluso hay distintas vistas. Vistas desde el mismo edificio, desde el frente, desde la plaza. O sea, mucha gente los grabó en sus celulares y los subieron. Y otros tantos que los resubieron también luego que fueron de baja por YouTube. Y el tema es de que YouTube no está filtrando muy inteligentemente los videos. Por ejemplo, a mí también me quitan... No me monetizan ciertos videos porque dicen que no cumple con las normas. Así como a YouTubers grandes les pasa lo mismo. A los más chiquititos, así como yo, nos está pasando lo mismo y me desmonetizan los videos. Me quitan ese 0.001 dólar. Me lo están quitando de mi cuenta. Así que no me parece justo. Pero al video de... Pongamos a una persona colgada, ahí sí, ¿no? Y bueno, YouTube también tiene un montón de videos de este parque. Ahorita no tengo el nombre. Este bosque de suicidas en Japón. Hay un montón de gente que ha ido. Solo que no ha subido fotos de cadáveres por eso. YouTubers famosos del mundo que han ido. Si tú vas a ese bosque de suicidas, sabes para qué estás yendo. Así que muchos... Nadie ha salido a... Hablar nada, ni hacer escándalos de esos videos. Pero YouTube debería bloquearlos, ¿no? Que no deberían ser para menores y... Incluso ni siquiera ponerlos, ¿no? Necesariamente para que sean para menores. Pero en fin. Otra de las cosas que está sucediendo es la pelea entre Trump. Justo desde hoy día. Reciente Trump y Kim Jong-un. El gobernador de Corea del Norte, ¿no? A ver quién tiene el botón nuclear más grande en su escritorio. No sé por qué. Todo se inició en Twitter porque se están diciendo quítale el Twitter a Trump. Que él tiene el botón más grande. Porque dice que apretan un botón y se lanza una bomba nuclear en no sé dónde. O sea, yo digo, ¿será cierto? Me parece tipo de los supersónicos, ¿no? Que en el escritorio... Ah, tu teléfono blanco, tu teléfono rojo. Y aparte tienes un botoncito en el que lanza una bomba nuclear. Y se estaban peleando a ver quién tiene el botón más grande. Yo no sé hasta cierto punto si realmente ellos mismos manejan sus cuentas de Twitter. No estoy... No quiero... Mi intención no es decir de que alguien más esté escribiendo por ellos a propósito. No. Sino de que realmente ellos son los que están en su celular con sus deditos poniéndole esos tweets. La verdad que no lo sé. O coordinan con alguien más. ¿Sabes qué? Pon esto. También podría pasar. ¿Por qué no? Esta semana también Paris Hilton está comprometida. Se va a casar. ¿Qué tiene que ver? No sé. Pero es parte de la noticia. Otra noticia interesante. Si compran en Forever 21, por siempre 21. A pesar que tengas 40, 50 y compras ahí. En fin. Este... Ha habido un hackeo de tarjetas de crédito. En Estados Unidos ocurre eso todos los días. Solo que no nos enteramos. Ha habido un malware, un virus, una cosa mala ahí instalado en uno de los POS, que es donde tú pasas su tarjeta. Ha estado instalado por 8 meses el año pasado. Por 8 meses se ha estado robando la información. No sé exactamente cómo funciona esto de los hackeos. Pero 8 meses en las que la persona que pasaba su tarjeta de crédito por ese POS. Persona que automáticamente se le robaba toda la información del chip de esa persona. Esta tarjeta para que otras personas puedan hacer su compra. Y como siempre se les recomienda a todos. Yo les recomiendo a todos ustedes. Y me recomiendo a mí misma. Siempre revisar los estados de cuentas. No pagar la tarjeta por pagar. Siempre revisar a ver qué consumos hay. Los que somos misios y andamos con la tarjeta crédito al límite. Obviamente sabemos qué es lo que debemos. Qué es lo que gastamos y qué sé yo. Pero hay otros que a veces nunca usan su tarjeta. Y nada, lo dejan como que de lado. Hasta que te das cuenta que no pagué esto, no vino el recibo. Hay muchos que se quitaron el... En físico. A mí me pasaba que hace muchos años me llegaba el sobre del estado de cuenta en físico. A mi casa. Y a veces pasaban meses que el mensajero se equivocaba. Y lo dejaba en la casa al costado. O realmente nunca me llegaba. Nunca supe por qué. Nunca me llegaba. Y yo no pagaba. A veces me pasa. A pesar que yo sabía que todos los meses había que pagar cierta fecha. Se me pasaba. Y al final terminaba pagando la mora. Que había que... Que algunas tarjetas no es nada barato. Así que este... Nada. Lo hice. Ahora siempre recibo digital. Lo pago por internet y ya está. Pero siempre igual chequeo mis consumos. Por más de que yo compre... Qué sé yo. Hay que sería bien metódico. Para por ejemplo si compré 20 veces en el mismo supermercado. Tener mis 20 vouchers guardados. Y a fin de mes. Constatar. Ah ok. Si guardé en este. Perdón. Si compré en este. En esta tal hora. Porque obviamente las transacciones van más o menos con eso. Y en Amazon también. Si compras en Amazon. También tener ahí los mails. Y ver más si es realmente lo que compras o no. Algo interesante de Amazon. Es que no te cobra al momento de comprar. Te cobra al momento de enviar tu producto. Muchas veces lo envían el mismo día. Muchas veces lo envían en dos días. O a veces te lo envían un mes. Porque hiciste un preorden. A pesar de que dice pagar. Pues si te daste tu tarjeta. No pasa hasta que realmente te lo envían. Y si por algún motivo se cancela. Bueno. Nunca te lo cobran. Así que. Eso es lo que pasa. Con los hackeos. Así que. Eso es lo malo. Uno ya. ¿En qué puedes confiar? En una página web. En una tienda. O sea. ¿Ya en qué confías? Tú no sabes que POS va a estar hackeado. La verdad que muchas veces es a la suerte. Y la verdad que solo queda. Verificar tu tarjeta. O le digo. Los estados de cuenta. Y quejarse a la primera. Poner tu reclamo con el banco. Si es que ves. Esa es la única. Lamentablemente la única manera que tenemos. Ya no se sabe. Uno pasa el POS. Perdón. Su tarjeta en todos los POS. Acá en Miami. Lo que me pasa es que. A ver. Mi tarjeta de crédito. La paso en el Grifo. Que es la estación de servicio. Para la gasolina y el carro. En el supermercado. En N supermercados que compro. Porque a veces estoy en otra zona. Y aprovecho y compro. Y la típica. Ya que estoy acá. En tiendas. Donde voy a comprar ropa. En Amazon. A veces compro en Walmart. O en Target. La compro por la página web. En la misma tienda. En la misma universidad. Está la maquinita de la gaseosa. La maquinita de las chocherías. Compro con mi tarjeta. O sea. Ya. Todos tarjetas. O sea. Ya llegamos a ese punto que. En qué momento usas efectivo. Yo creo que ya nunca. Verdad. ¿No? Solo para dar propinas en un restaurante. La verdad que yo solo uso efectivo para eso. La mayoría trato de usar tarjeta. Pero. La recomendación obviamente. Siempre tener efectivo. Mañana se va la luz. En toda la ciudad. Van a empezar a vender cosas. Solamente con este. Con efectivo. Y. Chao. No tienes nada más. Por eso siempre hay que tener ahí. Un guardadito. Por si acaso. Y no. Veinte mil. En el. Este. En el colchón. Ni nada. Justo viendo noticias en Perú. De que se quemó. No estoy muy segura. Donde fue. Que hubo un incendio. Y. Una señora. Guardó. Veinte mil soles. Que ponle. Son los ahorros de toda su vida. Pero serán. Seis mil dólares. Más o menos. Y se les quemó todo. Y el banco. La reserva. Le reconoció la mitad. Algo de once mil soles. Y. Yo. En los reportajes pasaban. ¿No? Pedacitos de billetes. Todos negros carbón. Los pegaban como que. En unas hojas. Este. Blancas. Para poder reconocer los billetes. Y le reconocieron solo la mitad. Mira. No. Tampoco tengan eso. Confíen. Confíen en los bancos. Eh. Apple confirmó. Que esta semana. En su nuevo iOS. Eh. Pone lento. Y gasta mucha más batería. A los celulares antiguos. Si tú tienes un iPhone 4. Tienes un iPhone 5. Un iPhone 6. Y le instalas lo ultimito. Te va a gastar mucho más. Mira. Yo diría que si. Duh. Es obvio. Es como. Es como instalar AutoCAD. En una Pentium 1. Si me entendiste. Eso. Es que sabes un poquito. De informática. O sabes un poquito de computadoras. Es imposible. Que no. Porque cuando tú actualizas la iOS. Actualizan las aplicaciones. Las aplicaciones ahora te pesan más. Eh. También depende que quieras hacer. ¿No? O sea. Si un. iPhone 4. Le pones este. Abres Candy Crush. Obviamente va a estar. Pero. No solo tu celular. Se va a recalentar un montonón. Si no va este. A. A. Consumir mucha más batería. Porque por ejemplo. Candy Crush. No es la misma versión. Para la iOS que tú tienes. Que para la iOS nuevo. Es. Distinto. Así que. Nada. Se maneja. Se maneja distinto. Y no quieras instalar AutoCAD. Pues. Es así de fácil. A Tuv. 21. Un poco para recapitular. Lo que ha pasado en este 2017. Estaba en mi casa. Estos días. Diciembre en Lima. Como estaba contando al inicio. Estuve de vacaciones. Y. Tuve dos decisiones. Una. Dedicarme a hacer videos. A editarlos. Y subirlos a YouTube. Otra. Es. Pasarlo con mi familia. Subir un video a YouTube. No es tan sencillo como parece. No solo el tema de grabarlo. Editarlo. Pasar solamente a veces. Los clips de la cámara. De la memoria. A la computadora. Te puede tomar hasta 30 minutos. Dependiendo. Dependiendo. Pero. Por lo menos. Un 30 minutos. Entre copiar. Importarlos en tu software. Ponerte a editar. Luego subir. Verlo. Así es un video de 20 minutos. Son 20 minutos. En verlo. Subirlo a YouTube. Ver que se todo bien. Todos los tags. Tu descripción. ¿No? Las etiquetas. Y todo. Más tiempo. Y yo digo. Que por video. Depende. Hay algunos que son más fáciles que otros. Pero es un promedio de dos horas. Yo le pondría. Es un trabajo de dos horas. Por ejemplo. Un podcast también. Es un trabajo de dos horas. No es. Los 40 que estoy hablando. No. Son los 40 que estoy hablando. Más los 40 que tengo que escucharlo. Más otros 20 o 30. Que para editarlo. Subirlo. Y de ahí compartirlo. En redes sociales. Y quise yo. Es un trabajo. Así que yo dije. Me planto en una computadora. Ojo. Me planto a vivir con mi familia. Y la verdad que yo decidí vivirlo con mi familia. Por eso no. A vivir a un podcast en las dos últimas semanas. A pesar que me llevé el micrófono. Me llevé de paso el micrófono. Aparte me di cuenta un día. Que estaba editando uno de los videos. De que vi por la ventana. Y vi un sunset. Lima tiene algo de particular. Aquí en Miami no he visto. Ni en otras ciudades no he visto. Algo muy particular. Lo son los atardeceres. Que tienen unos atardeceres de colores. Muy chéveres. A mí en lo personal me gustan. Entre rosado. Va cambiando a naranjado. Hasta finalmente quedar totalmente negro. Obviamente en verano. Estamos a inicios de verano. En Perú. A medida que se vaya avanzando. Se van poniendo los atardeceres mucho mejor. Tienes el malecón. Tienes frente al mar. Y qué sé yo. Muy bonito. Y qué sé yo. Puedes ir. Y verlo por ti mismo. Yo dije. Me lo estoy perdiendo. Me estoy perdiendo esto. Y mucho más. Por estar sentada detrás de un computador. Y sabes qué. Decidí mi familia. Decidí vivir un poquito. Y por eso ya no. Creo que no tengo ningún video más. Para subir de Lima. Cualquiera diría. Fuiste a Lima y no. Y me ha pasado que mis. Lo que mencionaba. Que a mis haters les gusta. O tengo más vistas en mis videos en Lima. Que en mis videos en Miami. Porque realmente es más interesante. Para algunos. Criticar más cosas de Lima que de Miami. Creo que nadie. Hasta ahorita. Creo que no hay nadie. Nada. Me haya criticado algo de Miami. Creo que no. La verdad que no hay punto de comparación. Hay esa idea en la cabeza de la gente. Que Estados Unidos es el primer mundo. Yo soy emotionless. Para mí es indiferente. No es la misma gente obviamente. Es distinto. Algo. Un dato muy curioso. De algo que me di cuenta en Lima. Y haciendo ya. Vamos a hacer retrospectiva. Vamos a empezar por lo que estuve en Lima. Vamos a retroceder también por todo lo que pasó en el año. Lo que me pasó a mí en el año. Algo. Un dato muy curioso. A todos los de Latinoamérica nos está pasando. De que por todos lados vemos venezolanos. Se vende arepa. La señora de la arepa. Se me fue el nombre. Tizana. Lizana. Que es como una bebida. Como una chicha. Un refresco. Ya se está vendiendo por todos lados. Y algo. Un detalle muy curioso. En el caso de Perú. No he visto a venezolanos en otros países. Excepto aquí en Estados Unidos. Pero me refiero del ambulante. Del que te está vendiendo. Hay mucho de. El que te hace los malabares en los semáforos. Mucho de que se pone a bailar en el semáforo. Hay mucho de eso. Y son venezolanos. Incluso en el centro de Lima. En el guión de la unión. Hay muchos que hacen como que de estatuas. Que se pintan de metal. Que se yo. Y se ponen parados ahí de estatua. Y le pones una monedita en su sombrero. O lo que sea que tiene adelante. Y se comienza a mover. Y hace alguna gracia. Para que le tomes una foto. Y en sus cartelitos dice. Por favor ayuda a un hermano venezolano. Una cosa así. Pero el detalle que iba a contar. Era de que los semáforos también se ponen a vender. Golosinas. Gaseosas. Así que se yo. Y ellos están mucho mejor puestos. Cambiados. Arreglados. Vestidos. Limpios. Peinados. Que un peruano. Esto es así de fácil. O sea que un peruano mendigo me refiero. O sea que pones a dos mendigos. El venezolano está bien cambiado. Listo para una fiesta. Listo para atonear. La chica bien peinadita. El pantalón bien apretado. Flaquita. Mochando el ombligo. O sea que pareciera modelo. Estoy exagerando. Pero pareciera un anfitriona. Ahí está. Una anfitriona. Y no pareciera que está vendiendo caramelos en el semáforo. Yo sé que es una persona que en sus países tiene problemas. Así que se yo. Yo no sé si viene también de un tratoso socioeconómico bajo o alto o medio. No lo sé. No sabemos. La verdad que a veces la historia de estos venezolanos que están viniendo a los países. Y es muy curioso. Pero tú ves a la mendiga. La peruana está toda cochina, despeinada. O sea no arreglada. Ese es el problema. Obviamente si la peruana la baña, si la arreglas queda igualita. No quiere decir que uno es más, que uno sea menos. Pero no sé por qué los peruanos somos más descuidados en ese sentido. Algo también que es muy cierto. Me he dado cuenta que en Miami y con muchas centroamericanas. Las centroamericanas tienen unos cuerpazos y unas caderasas. Y unas delanteras pero así bastante. Bastante voluminosas. Que llenan bastante la ropa. Y obviamente muchos hombres voltean a mirar. O mujeres. Yo miro pero no porque me guste. Y no miro porque oye, ¿cómo tiene tanto? Oye, ese polo se va a romper en cualquier momento. Yo lo veo desde otro punto de vista. No es lo mismo que un hombre que le da ganas de no sé qué. Vale el agua fría. Pero a eso voy yo. A eso como que es distinto. Somos distintas personas. Tenemos distintas características. Y esa es mucho característica de la gente más para el... No tanto sudamericanas. Porque también no he visto así en chilenas, ni argentinas, ni ecuatorianas, ni bolivianas. En brasileñas por ahí un tanto. Pero va más para arriba, ¿no? Todo lo que sea Venezuela, Colombia, de ahí para arriba. Todo lo que es centroamérica. No sé por qué más voluminosa. Un poquito más despachadas como me llevas en Perú. Pero en fin. Más que eso, he estado lo que es lo que me pasó en Lima. De las cosas que he estado viendo, que he estado... Lo que he hecho es prácticamente ir a comer. He regresado con 4 kilos de más. 4 kilos que acá en la panza los tengo de... Yo tengo una desventaja. Yo como un pan y me sale papada. Yo bajo y subo el peso bien rápido. Pero el problema no es bajar rápido. El problema es porque subo. No debería subir. Bueno. Traigo en mi barriga. En la grasa acumulada. Por fuera y entre los órganos. Traigo chifa. Traigo pan con chicharrón. Traigo inca cola. Traigo pollo a la brasa. Un montón de ketchup. Papitas con ketchup. Este, pago en la huancadina. Arroz con pollo. ¿Qué más he comido? He comido trigo. He comido lentejas. He comido arroz con pollo. Ya lo mencioné. Me faltó pachamanca, ¿verdad? ¿No? Bueno. Todas las cosas que he podido comer. Mezclas que te dicen no comas tanto carbohidrato. Ese arroz con papa no comas. Todo eso me lo he comido. Este. Y nada. Feliz. Feliz de poder comer. Pero un poco inquieta. Porque yo no tengo tanta libertad. Antes, como saben. Yo tenía mi vida ahí. Yo tenía mi carro ahí. Y mi familia. Tengo mi familia. Pero yo tenía mi carro. Y cuando me voy a trabajar. Como que a veces tenía. Sentía como que tenía esa independencia y libertad. Porque tenía mi carro. Es una sensación tonta. Ay, soy libre. Soy independiente. A aquellos. No sé. Si me escucha alguien. De que no tenga carro. No soy independiente. No que no sea carro. No soy independiente. Que dependa todavía de sus papás. Y todo eso. Y el día que tenga su carro. Y se puede ir a trabajar. O a su universidad. Solo en su carro. Cuando le da la gana. Esa sensación de libertad. A la que me refiero. No quiere decir el marido con cadena. Con látigo. ¿Dónde estás? ¿De qué va a regresar? No. Sino el sentido de libre. Me voy a trabajar. Regreso a la hora que tengo que regresar. Y qué sé yo. Pero no sé. Hay como ese sentimiento. Y como saben. En Perú ya vendí mi carro. No tengo carro. Y he dependido mucho del carro de mi familia. Así que. Dependía de otros. A veces no manejaba yo. A veces sí. Así que. Sentía eso. Lo que sí. He estado libre. Saliendo a montar bici. Con un montón de sitios. Asitos que no había ido antes. Y sí. Me siento más segura que en Miami. Sí. No sé por qué. Al chofer. Yo veo a los ojos. A los choferes. A cada uno de los choferes. Que yo me cruzo de auto. De moto. O lo que sea. A los ojos. Hacemos contacto visual con todos. En cambio que en Miami hay gente que no me ve. No voltea a mirarme. Y como no me ve. Me atropella. Es así de fácil. Yo en Perú ya sé. Si tú ves un semáforo. Yo no sé si es un tema. De costumbre. No sé. Si tú ves un semáforo. Que le faltan tres segundos en rojo. Que ya va a cambiar a verde. Estaría loca. Loca. Si cruzo. Intento cruzar así sea a toda velocidad. No. Porque sé que ese carro. Cuando le falta un segundo al rojo. Pasa a sacar. Ya está sacando el pie. O dos segundos. Ya está sacando el pie del freno. Así que te va a atropellar. O sea como que ya conozco. Creo que vivir toda una vida en Perú. Obviamente te hace conocer las zonas. Cuál es buena. Cuál es mala. Y así. También conocer a los choferes. De motos. De autos. De otros ciclistas. De skaters. O sea como que los conoces un poco más en la calle. ¿No? En el día a día. Me siento más segura. Imagínate. Me he sentido más segura en Perú. Me podían robar en cualquier momento. Pero me sentía más segura. En el sentido de un accidente. De un atropello. Pero en fin. Esta semana. O esta semana no. Este diciembre me ha pasado volando. Ha sido muy buena. Necesitaba ese tiempo de desconectarme. De no hacer nada. De estar en Lima. De estar en familia. De estar con mis gatas. Una de mis gatas que comenté en el podcast anterior. Estaba medio enferma. Simplemente fueron días malos. Conmigo estuvo días buenos. Mi gata menor. Justo la que estaba enferma. A mí no me hace mucho caso. Se ha acostumbrado más con mi mamá. Es así como con los nietos. ¿No? Y a la mamá le dicen por su nombre. Algo así. Y mi gata vieja. Sí se me pegó más. O sea. Parece que sí me reconoció. Porque yo la saludé. O sea. De lejitos. Le silbé. Un silbido que solo ella conoce. Este. Y hizo miau. Y eso fue todo. Para mí. Me reconoció. Y al día siguiente. Como que dormimos hasta tarde. Yo estaba abrazada de las gatas. Durmiendo. Claramente me reconocieron. Y este. Nada. Estuvo interesante. Volver a revivir todo eso. Y estar por fin en casa. Ahí pude dormir más plácidamente que aquí en Miami. No sé por qué. Mi casa. No sé. Mi casa. Mis gatos. La verdad que no sé. Es medio. Es medio. Una situación extraña. Pero no sé. A mi mañana ya dejé las gatas otra vez. Así que. Está a cargo de. Está a cargo de las mascotas. Y cada tanto me manda fotos. A ver. Cómo están. ¿No? Para que sepa que. Que están bien. Que están vivas. Ahora tienen que aguantar hasta mi próximo regreso. Regreso a Lima. En Spring Break. Que es en Marzo. Y les cuento. Antes que me olvide. Algo muy interesante. Ahora en el aeropuerto. Cuando regresé. Perdón. A la ida a Lima. Me abrieron la maleta. Ustedes saben de que a veces sí. A veces no. Pasa como canción. Pasa tu. Tu maleta por los rayos. Cuando llegas a Lima. Recoges la maleta. Luego. Para allá. Para salir. Para la zona de taxis. Y la salida. Probablemente. Pasas. A veces. Lo de las zonas de los locos. Y pasen nomás. O a veces. Pasan tus maletas por los rayos. Y mis maletas pasaron por los rayos. Y vieron mi cámara. Y me dijeron. Esta cámara cuesta tanto. Y me hicieron pagar impuesto. Así de fácil. Yo digo. Oye. Pero esta cámara la he comprado fuera. Yo no vivo acá. No tiene que pagar. Y yo. Bueno. La ley de los justos. Yo pago mi impuesto. A mí no me molestó eso. A mí lo que me molestó. Es que era un vuelo. De las 4 y 40 de la mañana. Y mi familia estuvo esperando parada afuera. Hasta las 6 y 30 de la mañana. La verdad que no es justo esa situación. Incluir. Y los que. Ay. Acuérdame de la colera. Porque los que trabajaban ahí. Todos lentitos. Como que. Bueno. Vamos a ver. Vamos a entrar a internet del precio. Porque ellos lo calculan en base al precio. Y yo digo. No. Pues yo lo compré en mi cámara. De una caja abierta. Que me costó menos. Ya muéstame la factura. Yo lo busqué. Acá está. Al toque. Yo siempre soy como que al toque todo. Y ellos. Bueno. Vamos a ver. Vamos a consultar. Hora y media. Estuve ahí. De ahí. Ir al banco a pagar. Le tuve que tocar la ventanilla. Porque estaba atrás. En un sillón durmiendo. Una señora. Como una frasada. Está bien que eran las 4 y 40. Pero es un turno de trabajo. O sea. También respetemos eso. Respetémonos todos. Eso es lo que pasa. No solo a mí como clientes. Sino yo te respeto a ti como trabajador. Y tú también respeto tu hora de trabajo. O sea. Te pagan por dormir. Y la única lorna. Que terminó pagando el impuesto. Fui yo. Abrir la maleta. Eso que me miraron calzón por calzón. Y qué se yo. Revisaron. Y ahora que regrese. Me pasó lo mismo. Estuve con casi hora y media. Parada de inmigraciones. Me tocó a mí. Bueno. El señor que me tocó. El vigilante. Va a decir. El de seguridad. No sé cómo se llaman. Bueno. El que está ahí. De inmigraciones. El señor. Me puso un post-it. Anaranjado en mi pasaporte. Y me dijo. Vas a pasar por acá. Y justo yo fui la última de la fila. Cerró su módulo. Y dijo. Ven conmigo. Yo dijo. Me van a llevar un cuartito. Oscuro. Con 50 mil preguntas. Me van a ver el celular. Yo estaba pensando en todo. Y el. Este. Finalmente. Me llevó un costado. Y me dijo. Ok. Pasa por acá. Y mi maleta. Lo que hicieron. Es que mi maleta. Vaya. Iba por otra fila. Con mi maleta. Me hice salir a la calle. Digamos. Me fui por otra fila. Y. Ahí revisaban las maletas. Por un lado. Algunos les pasaban por la máquina. Y otros nos la abrían. Estuve como 40 minutos parada en la cola. Porque los señores también. Trabajan a su ritmo. En Estados Unidos. En general. Trabajan a un ritmo. Diciendo Latinoamérica. Eso de. Al toque. Ya ya. Ponte las pilas. Esas frasesitas no existen acá. Y. Este. Y nada. Abrió mi maleta. Me preguntaron. Traes alimentos. Traes cosas. Y que se yo. Y digo. No. No traigo nada. Nada. Frutas. Semillas. Que es lo típico que la gente. Peruana. O gente. Latinoamérica. En general. Porque todos en Latinoamérica. Somos mal vistos. Ya sea. Con temas de drogas. Colombianos. Peruanos. Que se yo. No importa. Si seas. Con la que vengas de Latinoamérica. Hay ese tema. Porque igual. A veces. Haces escalas en distintos países. Y ellos más te preguntan. De dónde vienes. Más que de dónde eres. Es distinto. Tú puedes ser. Por decir algo. Un brasilero que estuvo en Perú. Y de Perú se va a Miami. Mejor raro. Pero. Sucede. Y bueno. Y lo. Bueno. Pero fueron 40 minutos de aprendizaje. Porque viví el alerta aeropuerto. No sé si han visto esa serie. Y yo la he mencionado. Hacia el alerta aeropuerto. Y delante mío. Había un chico. Lo voy a decir tal como es. Cholito. Bajito. Marroncito. Parecía militar. Pelo cortito. Parecía de lejército. ¿No? Y lamentablemente. Los peruanos somos así. Somos chatitos. Somos marroncitos. Y qué sé yo. Nos vemos cholitos. Eso es lo que pasa. Y este chico. Tenía sus dos maletas. Y qué sé yo. Y le tocó un zambo. Perdón. Pero un negro. De dos metros. Que le abriera la maleta. Yo vi que justo estaba en la misma fila. Y a él lo pusieron a un lado. Y luego se lo llevó otro. Y luego llegó a ese sitio. Antes que yo. Y les hacían mil preguntas. Mil preguntas. Estuvo interesante. Yo estuve con la boca abierta ahí. Hasta me dio pena irme. Antes de ver cómo acababa esa historia. Era un chico. Que según lo que le escuché. Bueno. Era peruano. Pero su pasaporte. Era azul. De Estados Unidos. Y él empezó a hablar español. A este negrito. Que al comienzo. Le hablaba en español. Y después le dijo. Mira. Tú tienes este pasaporte azul. A mí me hablas inglés. Y todo lo que le hablaba. Era así. Llegó un momento. Que el chico. Metió la mano del celular. Sacó su celular. Miró algo. Lo guardó. Le dijo. No, no, no. Suelta ese teléfono. Muéstrame. Qué se estaba haciendo. Que no sé qué. Y la historia de este chico. Era de que él vive en Nueva York. Trabaja en Nueva York. Y se había ido a escala. Y no sé dónde. Luego Miami. Luego Lima. Luego Cusco. Para la boda de su prima. Que no veía hace nueve años. Luego regresó. Igualito. Iba a regresar este. Igualito. Cusco. Lima. Lima. Miami. Y Miami iba a ir a Nueva York. Y le preguntaba. ¿Y quién te compró? ¿Y quién te compró el pasaje aquí? ¿Qué hacías en Lima? ¿Qué hiciste en Cusco? ¿Cuánta plata gastaste? Y un nn tipo de preguntas. Que realmente no importan. Que son para ver si caes. A ver qué. Por ejemplo. Le decían. Le dijo esa frase. Que yo escuché. Que decía. I don't buy it. No lo compro. La idea de. ¿Cómo vas a ir al matrimonio de tu prima? Que no ves hace nueve años. O sea. Tan cercano eres. Para gastarte. Tanta plata. Para invertir tanto tiempo en viaje. Para ir a ver. Para ir a la boda de tu prima. Y el chico también se quedaba. ¿No? O sea. Si realmente era cierto. Uno realmente tiene argumentos. ¿No? A mí. Y como parte del recuento. Que me pasó justo. Cambiando ese tema. Me pasó. Y yo lo comenté en un podcast. El tema de. I don't buy it. ¿No? Me compro esto que me dices tú. Que una chica sola. Está viajando. A Washington. Desde Lima. Para turistear. Por cuatro días. Y encima. ¿Va a alquilar un carro? ¿Va a alquilar un hotel? ¿Va a irse a New Jersey? ¿Va a irse a Nueva York? Yo no me lo creo. Y eso fue lo que me dijo. Y esa es la pura verdad. Y es la pura verdad. Y es exactamente lo que yo hice. Y jamás. Jamás en mi vida. A mí. Y se lo recomiendo a ustedes. Jamás en mi vida. Mentirle a un oficial de policía. O un oficial de lo que sea. Este. Cuando te digan. ¿Estás transportando droga? Sí. Estoy transportando. No sé si es que realmente está transportando. Si ya te agarraron. Te agarraron. Por eso digo. Nunca. Nunca mentir. Y este. Me pareció. Esa es la peor experiencia de aeropuerto que he tenido. Luego también me abrieron la maleta. Calzón por calzón. Abrieron todo el asunto. Esa fue una experiencia que tuve. Y al final. La historia del chico. Lamentablemente. Y me quedé. Como les digo. No sé. Qué hora pasaba. Si lo dejaron entrar o no. Pero él tenía el pasaporte azul. O sea que. No sé si es posible. El pasaporte azul de Estados Unidos. No sé si es posible de negarte la entrada al país. Si ya tienes. Es el pasaporte del país. No sé. No sé realmente cómo. Cómo funciona en ese. En ese lado. Pero en fin. Ese fue justo hablando de los viajes. ¿No? Este año estuve. Para suerte mía. Dos veces en Washington. Una vez fui con la que mencioné. O sea que me hicieron rocha en el aeropuerto. Y aprendí mi lección. Que las mujeres solas no debemos viajar. O somos característicos. De que nos queremos quedar como sea. De ilegales a trabajar de limpieza. O estamos llevando droga. Lamentablemente es así. Así son los ojos de los americanos. Así son los ojos de Trump. Y yo creo que los que más se quejan de Trump. No son solo americanos. O sea. También son. Este. Los latinos. Pero en fin. He estado en New Jersey. He estado en Nueva York. He estado en Filadelfia este año. Este año he entrado. Y he salido de Miami. Bueno. 2017. He salido cuatro veces. No sé. Este año. ¿Qué nos tocará? ¿A dónde nos tocará? Nos tocará este. Viajar. Así que ya. Veamos. ¿Qué nos depara? Este 2018. Ahorita no tengo pasaje comprado para nada. Incluso planeado nada. El único plan en mi vida. Es no tener un plan. Es lo que siempre menciono. No sé qué pueda pasar. Como les digo. Este es mi último ciclo de universidad. Tengo prácticas. Tengo que hacer prácticas. Internship. No sé si me quedo en Miami. No sé si me voy a otro lado. Si me voy a otro lado. En parte como que tengo ganas de irme a otro lado. O sea, si estuvo bueno Miami. No me quiero estancar tanto. Eso es lo que pasa. O sea, yo también buscaba un cambio. Y si puedo cambiar otra vez sería mucho mejor para vivir otra experiencia. Y aquel o aquella persona que tenga la duda de si irme al extranjero a estudiar o no. Yo digo que lo haga como experiencia. La verdad que vale la pena. Pero, por favor, siempre con plata. Nada que a la aventura. Me voy con una deuda grandísima que después no puedo pagar. No. Espérate. Hace un año más de trabajo. Un año más. Lo que sea. Pero siempre tengo un poco de plata. Nunca sabes lo que pueda pasar. ¿Qué más? Este año. ¿Qué más cosas han pasado? La verdad que este. Creo que el hito más importante fue mudarme de Lima a Perú. La decisión la tomé el año anterior. Incluso muchos años antes también. Ya quería como que cambiar un poco. Estaba un poco harta de mi trabajo. Un poco harta de la rutina y todo eso. Y cambié. O sea, cambiar mi vida de oficina de ocho y media a cinco y media. Por muchísimos años. Yo tengo. Por decir un número. Más de 15 años de experiencia laboral. Estaba contando los días para ver cuándo me iba a jubilar. Es así de fácil. Así que yo dije. Tengo que cambiar esto. Y una de las maneras de que voy haciendo esta maestría. Este año, como les digo. Me mudé de Lima a Miami. Es un sitio donde estoy viviendo. Es un sitio carísimo. En mi bolsillo. Yo no gano en Perú. Mi sueldo en dólares es en soles. Es 3.3. Si lo quieren convertir. Hay una frase que jamás me voy a olvidar cuando recién me mudé. Que a mi mamá, me acuerdo, por WhatsApp le mandé. Me dice. Yo le dije algo como que te llamo cuando llegue a la casa. A mi casa. A mi casa. Y ella me responde. ¿Qué casa? Si vivís en un cuarto. Bajoneada. Pero mi mamá parece que siempre ha servido para bajonearme. Pero en una. Me ha servido para empezar clases en otro país. Ver cómo es un salón de clases. Es un profesor. Cómo es estudiar en otro país. Me voy un poquito desilusionada. No me voy. Todavía no. Pero en 2017 un poquito desilusionada. Porque yo pensé que los cursos no iban a ser tan pregrado. Veamos la definición de esto. Memorízate esto para el examen final. O para el parcial. Midterm. Como lo quieran llamar. Pensé que iba a ser un poquito más retado. No es que yo sea muy chancona. Ni muy inteligente. Si tú haces todas las tareas que te dicen. Vas a sacar una A fija. Y es justo lo que iba a mencionar. Todos los cursos que he llevado. Seis cursos hasta ahora. Todos he tenido A. Que es como un 18, 19, 20. No sé cómo convertirlo. En Perú usamos de 0 a 20. Es como que fuera 18, 19, 20. Le pones una letra A. Ya. Bueno, eso es. No sé qué, una A. Empezar a trabajar en otro país. Ya voy desde octubre. Que estoy trabajando en el call center de la universidad. Está muy interesante. No estoy aprendiendo nada en cuanto a trabajo. Lo que estoy aprendiendo un montón es en cuanto a pronunciación. A darme cuenta que pronuncio las cosas mal. Que la gente no me entiende. Gente que yo no entiendo. Gente de que hablo con gente de distintas partes de Estados Unidos. Obviamente de gente que viene a estudiar acá. Vino a trabajar acá en la universidad. No solo que son de Estados Unidos. Hay gente de China. Hay gente de China, de Inglaterra, de Japón, de la India. Hay gente más complicada. Se dice component o component. Es justo lo que es. Address, home address o home address. Bueno. Birthday o birthday. Cuando alguien le digo birthday, no entienden. Y si le digo date of birth, sí me entienden. Es la misma cosa. Pero bueno. Esas son las cosas que suceden. En este año también he estado retomando el tema del running. He estado conociendo nuevos sitios donde ir a montar bici. Montar a patidar. He estado yendo a sitios a correr. He tenido nuevos amiguitos. Nuevos gatos. He conocido. ¿Qué más? Es justo con el tema de los gatos. Iba a mencionar de que... Alguien me preguntó una vez de por qué ayudo a gatos. No sé. Porque yo siempre he tenido gatos. Y nunca he tenido un perro. Yo creo que si alguna vez en mi vida hubiera tenido un perro. De repente ayudaría a los perros. A mí los perros no me gustan. Porque desde que de chiquita me mordió uno. Y de grande también me han mordido varios. Corriendo o andando en bici. No me gustan los perros. Y por eso soy más fan de los gatos. Si los ayudo y les doy comida. A veces me dan pena. Porque son de la calle. Así que es así. Tampoco los recojo todos y los meto a mi casa. Tampoco. Tampoco. Creo que nunca he hecho eso. Así que este... Si alguna vez tuve alguno. ¿Sabes qué? Busquemosle en adopción. Algo. Algo así rápido. Pero la verdad que no. A veces me arrepiento de eso. Pero no. La verdad que no. El tema del gusto por la bici. Ir a sitios nuevos. Y conocer. Y que se. Fui a Keith's King. A las playas. Estuve en Miami Beach también. Y me atropellaron. Este año me pasó lo peor. Los peores sustos de mi vida. Que es el tema que me atropellaron. Cuando estaba en la bici. Al que... A las personas que me decían. De que yo debí de mandarlo. A esta persona. O meterlo en juicio. O lo que tú quieras. Estuve conversando con alguien aquí en Miami. No sé qué tanto sepa del tema. Pero sabe algo de ciclismo. Y me dijo que dependía del condado donde yo esté. Porque hay algunos condados. En el que está prohibido. Andar en bicicleta por la vereda. Sobre todo. Si la pista. Tiene el símbolo de. Por acá. Compartir con bicicleta. Así que mucho depende. De dónde estaba yo. O sea. En qué condado estaba. Y en qué exactamente. El lugar estaba. Me estaba atropellando el hombre. No sé si me estaba atropellando la vereda. Si me estaba atropellando la pista. Y desde mi punto de vista. Lo que. Lo poco que pudimos investigar. Yo tenía la culpa. Por estar en la vereda. Porque no era peatón. Tú dices. Ay. Pero tú eras un peatón. No era peatón. Estaba en bicicleta. Así que. Pude haber yo perdido el juicio. Si realmente lo juiciaba al hombre. Lo único que me ha quedado. Es un aprendizaje. Y un dolor de cadera horrible. No sé por qué. Pero. Justo lo mencionaba antes. Me ha quedado. Justo esta semana. Previo. Días previos. Yo empecé a correr con unas zapatillas nuevas. Y desde ahí. Me empezó medio a fastidiar un poco la cadera. Pero después del golpe. Me comenzó a doler mucho más. Y lo peor que me duele hasta ahora. No tanto. Pero me duele hasta ahora. Y me estoy medio. Medio preocupando. También sea. También es la edad. Justo conversaba con mi madre. Respecto a esto. Y. Tenemos la mala suerte. Que todas las mujeres de mi promoción. Y todas las mujeres de mi familia. Sufrimos de atroces. Atritis de rodilla. De cadera. Osteo. Todas las mujeres. Nadie se ha salvado. Nadie. Y todas morimos. Por problemas de pulmón. Por problemas de tomar muchos. Analgésicos. Por. Este dolor de manos. Y rodilla. Y lo que sea. Ay. La vida que me tocó. En fin. Este. Yo creo que para. Este. Esta. Para este podcast. Ya no estamos. Mucho. Pasando el tiempo. Creo que se va a hacer el podcast. Mucho más largo. Va a ser casi. Como. De una hora. Y un pequeño detalle. Que voy a decir. De las cosas que he aprendido. De Miami. Este ha sido. El año. En el que por fin. Pude. Bueno. En Miami en general. De mi vida. De que este año. Ha sido por fin. El año. De que pude. Como dicen. Mandar al miércoles a mi jefe. Renuncio. No te quiero ver la cara. Nunca más. Renunciar. Siempre es divertido. Yo renunciaba a varios trabajos. Pero siempre bien. Para irme para algo mejor. Nunca había renunciado. Sabes que. Para no trabajar. Sabes que. Yo ahorré suficiente plata. Me largo. Me río en tu cara. Te pago la risa. A mi jefe. Que era un. Este. No explotador. Pero era un. Machista. Increíble. En fin. Por fin. Pude. Deshacerme de eso. Y la verdad que. Liberé un gran peso. El hecho de. Mudarme a Estados Unidos. De cambiar de aire. Y todo eso. Es este. Es una. Ha sido muy buena experiencia. Pero no sé por qué. Dentro de mí. Ya estuvo bueno. Ya quiero que se acabe. El tema es. De que aún no sé. Qué es lo siguiente. Que quiero hacer. Justo mencionaba. El tema del internship. De mi mismo otro lado. Pero también está la posibilidad. De regresarme a Perú. Esa es la otra. Yo hago. En vez del internship. Hago un curso más. Porque equivale a tres créditos. Del internship. A un curso. Y me regreso a mi casa. O sea. Eso también es la otra. Y empezar a buscar trabajo. Y lo que sea. No estoy muy segura. De lo que quiero hacer. En cuanto a metas y objetivos. Para el 2018. Como les digo. Yo no creo en. Empecemos el 2018. Con pie derecho. Positivismo. Primer día 1. Del 365. Una cosa así. Página 1. Lo que sea. Las metas y objetivos. De todo mundo. Es bajar de peso. Y al final. Justo veía un meme. Un chiste. Que decía. Vengo al gimnasio. El primer de enero. Me vengo a inscribir. Viene como objetivo. Del 2018. Sí. Incluye. Dos días de gimnasio. No sé cuántas selfies. ¿No? Porque la verdad. Que a veces. Es muy difícil. Mantener los objetivos. Durante. Durante todo el tiempo. Y la verdad. Que yo vivo siempre. El corto plazo. ¿No? Tú puedes decir. Yo quiero bajar de peso. Ponle. Un objetivo. Bajar de peso. Los 5 kilos. ¿Ya? Los 5 kilos. De que subí de Perú. Los 4 o 5 kilos que subí. Ok. Los puedo bajar. En los siguientes dos meses. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en marzo? ¿Cuántos panes me voy a comer en abril? ¿Cuántos pollos a la brasa me comeré en julio? O sea. Ok. Cumplí los dos primeros meses. Y de ahí. Todo el resto. Si mi objetivo era bajar 5 kilos. ¿Cómo hago para todo el resto? Otro objetivo para mantener. Bueno. No. No sé. Es un. Yo vivo en el corto plazo. La verdad que. No. Pero tampoco esperar. A ver. El tiempo. ¿Qué me va a decir? ¿No? El tiempo dirá. Lo que pase. De manera romántica. Como una canción. Serendipity. Como la película. Que me diga. El destino me dirá. Yo tampoco creo eso. Pero. No. No sé. No sé. Las oportunidades no se aparecen solas tampoco. La virgencita no va a venir a tocarme la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Este. A decirme. Acá está tu oportunidad de trabajo. Acá está este. Acá está la plata. La virgencita que venga con la plata. La verdad que. Las cosas no. No. No pasan así. Uno tiene que salir. Digamos. Y buscarlas. Y tú has que mandar currículum. La empresa no va a venir a tocarme la puerta. Oye. Te queremos contratar a ti. No. Es igual. Las que estén machibolas. Esperando en su casa. Al. 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 No va a venir a tocarme la puerta. Tienes lamentablemente. Es así. Tienes que salir. Tienes que conducir gente. Tienes que ir a fiestas. Tienes que. Conducer a los amigos de tus amigas. Y que se yo. Y la verdad es así. Así se conoce. Incluso a través de. Lo mejor. Tener un mejor trabajo. También a veces. Es así. A través de profesores. De la universidad. A veces. De tus amigos. En el famoso networking. Las cosas funcionan. Así. Y vamos a ver. Pues si uno nunca sabe. Y yo creo que nunca. Nunca sabré. Sabré. Ni sabremos. Ya les contaré. Que es exactamente. Lo que. Lo que va a pasar. Incluso a los sitios donde viajar. Yo me acuerdo que dije. Cuando esté en Estados Unidos. Voy a viajar un montón. Ya estoy acá. Puedo aprovechar. Ya no hay temas de migraciones. Ni roches. Ni viajar sol. Y qué se yo. Puedo. Ahora voy a tener carro. Voy a poder hacer road trips. Y irme a por Florida. Para conocer. Irme este. Poder viajar a California. Poder ir a Nueva York. Que se yo. Está dentro de mis objetivos. En algún momento de la vida. Pero. Yo dije. Ya que estoy acá. Va a ser más fácil. Y no. Al final. Me metí a trabajar. Estoy en el tema de las clases. La plata se agota. La plata es importante también. La plata se agota. Así que no me puedo estar dando el lujo. Y la pasada hice un presupuesto. Para viajar con mi familia a Nueva York. Que ellos vinieran para acá a Miami. Darme al alcance. Y ahí nos vamos todos a Nueva York. Y salían pues. Unos números. Mientras más ceros. Más ceros a la cantidad. Medio imposibles. Así que dijimos. ¿Sabes qué? Rollback. Yo voy para Lima. Nomás es Navidad. Ya nos vamos. Ni Alex. Y pasíamos en Lima. Nomás. Así que este. Nada. La plata se. Se agota. Y justo ahí va. Iba ya para terminar este podcast. ¿No? Hay mucha gente que come las 12 uvas a las 12 de la noche para el 2018 para pedir cosas, pedir deseos cada mes y que se yo. Yo nunca he creído en eso. También para el amor. Tu calzón rojo para la plata. Calzón verde. Tu suerte amarillo. Ponerme lentejas en el bolsillo. Como decía el video ¿no? Pasar la escoba y que se yo. Yo me pasé las 12. Algo que si. Yo traté de estar todo en familia. Incluso hice que mi familia estuviéramos juntos a propósito. Porque yo ya después me viva. Y todos lo entendieron. 24 de diciembre para 25. Y también para año nuevo. Y más en esas dos fechas me dediqué a estar cuidando a las gatas. Pero le tenía miedo a los cuentes. Es así. Y la verdad que pasa eso. Pero si se pudiera pedir algo. Realmente si yo tuviera algo que pedir. Lo único que pido para este 2018 es salud. Que del resto me encargo yo.